¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Medio centenar de ciudadanos bloquearon la costera a Miguel Alemán. Exigen el pago de apoyo por afectaciones del huracán John. Son vecinos de diversas colonias que portaban cintillos, que entregó la autoridad, que los acreditaba como censados. Sin embargo, han acudido a diversos puntos a tratar de que les entreguen el apoyo y les dicen que no están inscritos. Isabel Marín de Llano Largo dijo que perdió todo y no le han podido dar la tan esperada ayuda. No he recibido el apoyo, me dijeron que fuera a dar vueltas al tecnológico, fui tres días a dormir porque eran unas colas inmensas, no nos dieron respuesta de nada, simplemente me dijeron que no aparecía en sistema. Alicia Pineda es otra ciudadana que optó por bloquear, ya que por las afectaciones en su vivienda se vio obligada a rentar. He ido a ver a los de la nación y me dicen que ellos no saben nada, otros nos dicen que ya se fueron. El bloqueo causó tráfico vehicular en diversas calles aledañas a la diana cazadora y la molestia de los automovilistas. Complicado, ¿no es de Acapulco ahorita? Sí, así es, pero quiero pasar, voy a un mandado urgente. A los automovilistas que están molestos, ¿qué les dicen? Que tienen que agarrar la onda, tienen que ponerse en el lugar de nosotros, porque ellos también fueron afectados, de cierta manera también fueron afectados. Si nosotros no tuviéramos la necesidad de estar peleando para que nos den el apoyo, no estuviéramos aquí. Ignacio Pérez en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.